Muy buenas retros y alamando y estamos de nuevo en un nuevo vídeo como veis de StumbleGuys Y hoy vamos a ir a jugar niveles normales pero antes vamos a tirar nuestra querida ruletita Algún día nos saldrá un legendario y nosotros lo vamos a celebrar pero que muy bien De momento a ver que es lo que nos sale, el especial se nos acaba de pasar pero os puede tocar el legendario No hay legendario, nos ha tocado uno duplicado pero bueno tenemos al pinochito para poder hacer esto Gira 5 ruletitas, hemos completado algo por ahí Tiramos ruleta de la ruleta clásica que esperemos que ahora si me salga algo bueno Aunque me conformo con unas gemas como siempre, ya sabéis que siempre son gemas Vaya hoy parece que ni siquiera va a haber gemas, tenemos otro duplicado, hoy no es un buen día para esto eh chicos Pero bueno dicho esto no hay nada más que hacer, vamos a ir a jugar mod normales porque me apetece a ver si encontramos algo divertido Y así vamos subiendo el pase Y bueno, over and under No está mal ¿no? ¿Podemos ganar esto en algún momento? Creo que sí Vamos allá ¿Creéis que el señor pinocho tendrá hoy una victoria épica? Esperemos que sí eh Madre mía eh, como he ido adelantando a todos Por favor Estoy intratable, estoy intratable Míralo, 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 míralo El señor pinocho es un crack esquivándolo todo eh Madre mía, yo no sé como lo he hecho pero me he puesto en segunda posición Acabo de esquivar aquí al crack ¿Llegaremos los primeros? Pues, pues, pues No, pues no porque me he caído, me podía haber quedado el primerito sí Pero no porque, porque me han empujado pero espérate que todavía sí que llegamos los primeros, increíble Y como no, bombarden no para de salirme estos últimos vídeos Ya sea porque es un modo que está incluido en el torneo que juguemos O porque aquí está Pero es que no paran de aparecerme eh Cuidado aquí, que aquí Se ha caído una al agua, se la ha girado Se ha caído solo eh Una cosa es que te empujen, vale, lo puedo entender Pero hay que te caigas tú solo, mira, es como este Este lo está pidiendo a gritos eh Os lo prometo, hay algunos que parece que lo piden a gritos El que cojas y le empujes Vale, por ejemplo aquí en el centro, aquí en el otro lado Mira el pingüinito, el pingüinito El pingüinito lo está pidiendo Pero no, no voy a ser buena, voy a ser buena gente, vale Aunque está aguantando bastante bien la peña aquí eh El que no he feo yo mucho es el del mago El mago este de aquí en medio, míralo, ahí está Le tiramos al suelo porque se lo merece Ya que sabemos que nos va a empujar, lo sabía Lo sabía, lo sabía Era un sucio Sabía yo que no debería haberle dado el puñetazo Pero bueno, da igual, da igual Subimos de nivel, me conformo con subir de nivel La verdad Pero me ha parecido injustísimo Bueno, vamos a seguir Luego seguiremos subiendo el pase Pero qué mala suerte tenemos por favor últimamente Aunque ganamos siempre en una partida Cuando hacemos un vídeo Pero siempre Nos tiene que tocar gente así Bueno, pues ahora sí ¡Ay, caramba! Este no lo he jugado nunca No me voy a engañar, no lo he jugado nunca Es la primera vez que lo juego y mira Pues espero que esté interesante Voy a ser sinceros Parece divertido Pero, a ver, es como el Ice Killing Beam ¿No? Pero Ice Caramba Parece que esto sí que ha sido más o menos reutilizado Y ahora pues lo único que hay que hacer Supongo que es Ir patinando Ir usando estas cositas Para que te empujen La verdad es que no sé si tendría que haberlo hecho así o no Vale, y me han golpeado porque puede pasar Y ya está, ¿no? ¿Clasificado o no clasificado? Vale, se ha quedado ahí media hora pensando Bueno Tilefall Hace mucho que no sale este mapa Ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Dejar que todo el mundo muera Y tú te crees Oye, ¿eso es un pitufo desnudo? Vámonos Parece que alguien ha encontrado el camino Me han empujado No sé cómo ha pasado eso Pero, bueno Aquí hay otro camino Lógicamente Hay quien se la juega Y hay quien no se la juega Yo, por supuestamente Pues no me la voy a jugar por ellos Pero sí voy a dejar que la gente muera por mí ¿Vale? No, me han empujado, chicos Me han empujado Me han empujado Creo que no me da tiempo No me da tiempo Ni en broma Me da tiempo Os lo he dicho No me da tiempo, chicos Hoy parece que la cosa está difícil de ganar Y de avanzar hasta la tercera fase Parece que está todo el mundo encima Y luchando por destruirnos No sé qué pasa, ¿eh? No sé qué pasa Bueno, spin and go Bueno, spin and go Round Mejor dicho Spin and go, digo yo Vale Este es fácil ¿Qué más? Creo que yo gané Si no me equivoco Una de estas ¿Vale? Gané una de estas Si no me equivoco, chicos En final Y fue como No me lo puedo creer que haya ganado esto Así que Esto ya no da un poquito más de valor Para liarla Lógicamente ¿Cómo no? Vale, pues mira Esta vez voy a ir por donde no está yendo todo el mundo Me la voy a jugar un poco Que bueno Más que jugarla Ha sido una buena jugada No os voy a engañar, ¿eh? Mirad ahí, por ejemplo He hecho una muy buena Entramos segunditos Por lo menos Que no está mal ¿Cómo? ¿Hay skates? ¿Ahora? Dije hay climbing antes Pero me refería a esta Justamente Y no me puedo creer que nos haya tocado esta en esta En cuanto cometamos un error Sabéis que vamos fuera, ¿verdad? Os lo digo en serio, ¿eh? Vamos fuerísima Por cierto Ahí está Hemos subido muy bien esto, ¿eh? Vale, tranquilos De lo que se trata aquí Es de que no ocurra eso No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ahora sí que hemos perdido, ¿eh? No me lo puedo creer Que ahora sí que hemos perdido, chicos ¡No me fastidies! ¡No me fastidies! Maldito seas Voldemort Maldito seas No hay ningún Voldemort Pero hemos sido tan troleados Vale, ahora es nuestro momento, ¿eh? Si hay alguna posibilidad de entrar Y clasificarnos es ahora No, no hay ninguna Que no hay manera, chicos No hay manera de ganar Me gustaría deciros que sí, pero Nos han reventado un montonazo de veces Y no tengo posibilidad de ganar esto ¿O qué? Madre mía Ice Kate ¿Esto qué? Para recordarme que en la anterior Lo hemos perdido aquí Como, ¿cuáles tontos? Ostras tú ¿Y ese estambre de Leo? Está chulísimo, ¿eh? Vale Ahí está Hemos parado bien, ¿eh? Vamos por la barrita O por la barrita Por la barrita Repala menos Demos fe que sí, ¿vale? Cuidado ahí No, no Se repala solo, hermano No me han chocado de milagro, ¿vale? Sal de ahí Antes de que te choque otra balita Que luego pasa lo que pasa Luego todo el mundo te trolea Mira, mira Y si es que Voy volando Increíble Increíble Esto solo me pasa a mí, hermano Esto solo me pasa a mí Entramos de una Venga, entramos de una Yo os lo prometo Solo quiero llegar A la ronda Tres Estamos en Lost Temple Así que vamos a ver ¿Deberíamos de poder ganar? No lo creo Me encanta el estambre ahí Pixelado, por cierto Y no hablo del Tetris, ¿eh? Que lo digo No hablo del Tetris Vamos, vamos, vamos Rápido, 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 rápido Ahí está No, me han empujado Chicos, me han hecho el body ahí Maldita sea ¿Vale? No puede ser Me he caído encima del otro ¿Lo habéis visto? Vale, hemos llegado Ya podemos estar tranquilos Con nuestra conciencia Que al menos hemos llegado Que esta fote, chicos Que esta fote Todo el focus que me han hecho aquí, ¿eh? Otras veces no Pero aquí Sí que nos hacen focus Pero a tope, ¿eh? Bien Todavía podemos llegar, ¿eh? Entra por ahí una balita Una balita, digo ¿Serio, Rilia? ¿Era necesario hacer eso? Hermano, era necesario Esa es mi suerte, chicos Esa es mi suerte en la vida Cuidado que sale Es que esa es mi suerte Maldita sea Esa es mi suerte No me puedo creer Que el super slide Sea la final O sea, sé que esto Es prácticamente suerte Igual que con lo otro Es suerte Y si te sale bien, bien Y si no, pues ahí te has quedado Vale, salimos muy bien aquí Vale, vámonos Dependemos solo de nosotros Bueno, a nosotros Y de que nadie me haga el ton El lío, iba a decir ¿Veis? Ahí casi me hacen el lío Uno se ha chocado Vale, si conseguimos llegar a esto bien Somos unos cracks, ¿eh? Vamos recortando por el centro Buena esa Nos ahorra el cabo Uy Vamos super pegados con este Con este men Vamos super pegadísimos Vale, atentos Esquivamos ahí bien Esquivamos aquí bien Nos golpeamos Nos golpeamos otra vez Vámonos Pinochito Que ganamos No me lo puedo creer Que hayamos ganado esto Esto sí que es suerte Y ganar en la ronda Que por fin llegamos a la tercera ¿Eh? Mirad ahí Nos llevamos la estrella coronita ¿Quién diría que íbamos a ganar Con este personaje? Pero ya lo he dicho siempre Siempre se puede ganar Con cualquier personaje Chicos Y un vídeo Una victoria siempre Así que Estoy muy contento ¿Vale? Muy bien Por cierto Por aquí podemos reclamar Unas cuantas recompensas Que no sé si nos darán Para recoger la skin Eh Antigua Y creo que no Evidentemente Ya empezamos con las 500 estrellitas Madre mía Sube y sube y sube Otras por aquí Perfecto Y por aquí Evidentemente Tenemos un montonazo más de estrellas E incluso Creo que podemos abrir Una caja De estas Donde te dan gemas Que me interesaría A ver si llegamos a las 3000 gemas Que estaría increíble Vamos a otra de aquí Ojalá pudiéramos hacer esto Súper más rápido Que me encantaría Pero bueno La cosa es Ir despacio ¿No? Las cosas de palacio Van despacio Otro por aquí Casi Casi eh Casi llegamos A una buena cantidad de estrellas A un día llegaremos A 100.000 Lo digo yo Vale Dicho esto Tenemos para abrir aquí Una de estas cajitas De estas que son Mira esto justamente Ah no No faltan 100 Hemos sido estafados Chicos Por nada Hemos sido estafados Pues vámonos al pase El pase que todavía nos queda por completar algo Seguramente si Tenemos 140 y No No Tenemos 410 eh 410 De esta página nos falta algo Por aquí todavía no podemos llegar Porque estamos en el nivel 65 O sea Si que esta Es lo que nos tocaría Intentar desbloquear hoy Que tenemos más que suficientes Empecemos con Este Que lo vamos a equipar Vale Ya que así tenemos una próxima skin Esto también estaría genial La verdad No voy a engañar Ahí está Lo equipamos también ¿Por qué no? Y nos quedan 140 Que por lástima No podemos usar ninguno de estos Tenemos esto y esto Creo que me voy a quedar con los Estumble Point O con las fichas Estumble Y me quedan nada más que 20 Y casi tengo desbloqueado esto Lástima que para Desbloquear esto Necesito evidentemente Las 6 recompensas Igualmente Casi casi Deberíamos seguir Subiendo de nivel Para poder acceder a este Y conseguir la skin especial De Leyelatus Que me encanta Está muy chula Y por supuesto Evidentemente La habilidad especial De lanzar los datos Que es la leche Todo el mundo la usa Y todo el mundo nos trolea con ella Así que Vamos a ver si nos da tiempo Nos quedan simplemente 7 días para poder hacerlo Así que Muy atentos Y nos vemos en la próxima cracks Chao chao